Eduardo Van Wormer, director de turismo en La Paz, declaró que la frecuencia de los vuelos de todas las aerolíneas que llegan al municipio de La Paz han bajado hasta en un 90% durante la presente contingencia sanitaria por el COVID-19. Recordó que los temas de saturación por fortuna solo se presentaron durante las primeras semanas al inicio de la contingencia sanitaria. Sin embargo, las repercusiones siguen ocurriendo, reportándose una baja en actividad en el aeropuerto de La Paz. Al respecto, precisó que el tema de los vuelos y las modificaciones se aplican acorde a cada una de las aerolíneas. Dijo, son las compañías quienes definen las frecuencias y las cancelaciones en caso de presentarse. Lamentó que la situación siga repercutiendo no solamente en el tema de los vuelos en las aerolíneas, sino en general en todo el ramo turístico, por lo que las afectaciones para la entidad continúan manifestándose en el sector hotelero, en la actividad restaurantera y en todas las áreas de esta actividad motor La actividad turística, pues como vemos, aquí en La Paz no es la excepción, como el resto del mundo se ha visto afectada en su actividad. Nosotros somos un destino, la Baja California Sur es un destino turístico por su naturaleza. Y sí, sí hay afectaciones realmente importantes en el sector hotelero, en la actividad restaurantera. Pero todo esto creo que viene también a dar pie a una renovación que se está viendo. Vamos a ver cómo se puede relanzarnos. Hay ya muchos apoyos por parte de... Bueno, salen algunos programas por parte de la Secretaría de Turismo donde va a haber apoyos para reactivar la actividad económica, turística, en lo cual estamos esperando y vamos a estar participando también a nivel local para fortalecer esta reactivación que va a ser muy, muy necesario. La participación de todos, esto va a ser un trabajo de todos los subcalifornianos. Respecto a la supuesta saturación específicamente en vuelos de Sinaloa a La Paz, reportó que al estar en contacto con personal del Aeropuerto Internacional de La Paz, se le comunicó que hasta el momento no se tiene notificación alguna de aerolíneas que no se encuentren acatando las medidas y restricciones. Por ahora, los viajes a Sinaloa a través de Aerocalafia son en aviones pequeños tipo avioneta, caraván con 12 pasajeros. Tuvimos la oportunidad de contactar a personal del aeropuerto de aquí de La Paz con este reporte para averiguar y nos comentan que no, efectivamente, la frecuencia de los vuelos de todas las aerolíneas que llegan aquí a La Paz, incluso también la capacidad de carga de los pasajeros, vienen a un muy bajo nivel, como se han estado manteniendo durante toda la contingencia, la verdad. Afortunadamente, ya los temas de saturación, cuando hubo mucha gente que quiso salir de aquí de la ciudad, regresar a sus lugares de origen, al inicio de las contingencias, ya pasaron. Finalmente, considero que esta situación será el inicio de una renovación en la cual se trabajará para relanzar a la entidad y a la capital en materia turística, por lo que se trabajará en apoyos específicos por parte de la Secretaría de Turismo para apostar por la reactivación económica y turística. Con imágenes de Ivette Pérez, para CPS Noticias, Etit Velázquez.